Bueno, el fin de semana en Colombia fue muy viral en las redes sociales el consumo de una sustancia conocida como la droga zombie queremos prender las alarmas porque esta advertencia la venimos haciendo hace muchos meses esta droga se nos está tirando, los jóvenes en Colombia si no es que ya se los tiró porque tristemente se volvieron virales, famosas y comunes las dichosas fiestas privadas en las fincas esta noticia que salió en Pereira fue justamente en una fiesta privada donde se prestan estas rumbas electrónicas para la distribución y consumo de las drogas sintéticas en este caso fueron tres tipos de drogas según las autoridades el SD2CV que es conocida como TUSI y POPER esta mezcla de drogas fue la que produjo estos efectos si ustedes se pueden dar cuenta en las imágenes como quedaron estos jóvenes su cuerpo quedó totalmente alterado, su sistema nervioso se ven los efectos como tenían sus rostros, sus mandíbulas dislocadas los dedos totalmente torcidos y las heridas que ellos mismos se hacen porque pierden todo el control de su cuerpo advertencia número uno esta es la presentación de las drogas sintéticas que se está distribuyendo con distintas imágenes y logos que lo hacen más llamativa esto es un DUMY a escala más grande para este ejemplo, ustedes se pueden dar cuenta que hay 1, 2, 3, 4, 5, 5, 25 dosis en este cuadro una dosis es este cuadrito que ustedes están viendo acá ¿qué hacen normalmente y cómo la consumen? esto es un cartón ordinario, lo que hacen es sumergirlo en el líquido en la droga sintética LSD cuyo nombre es dietilamina de ácido sintético lo que hace es absorberla y se la introducen en sus ojos, en sus labios, en la lengua o en cualquier parte de la piel luego de estar mojada, activada por la saliva o por agua ordinaria lo que hace la piel es absorberla y ojo con los efectos que produce este tipo de droga altera totalmente el sistema nervioso empieza a tener efectos de entre los 25-30 minutos esta persona, el paciente o el consumidor el cual empieza a presentar alucinaciones tremendas y alteración muy alta y distorsión de la realidad sobre todo cuando hay una mezcla con la droga 2CV o la conocida TUSI que es un polvo rosado es un tipo de droga muy conocida en muchos sitios de rumba y esta mezcla acompañada del popper generó un comportamiento y una alteración tremenda en los que lo consumieron en este municipio y tristemente se evidencia que la alteración que tienen del cuerpo empiezan a lastimarse, a lacerarse a rasgarse el cabello a golpearse contra un muro porque pierden control total de su cuerpo otra de las presentaciones que tiene este tipo de droga sintética LSD que es inolora, incolora, líquida es en este tipo de frascos he visto en las investigaciones que hemos adelantado que las venden las gotas se la venden a las personas ya a un nivel de adicción muy alta en sus manos les rocean las gotas se la venden por unidad por cada gota cobran aproximadamente 200, 500, 1000 pesos los que distribuyen este tipo de droga para que estén atentos de este tipo de productos y como se está distribuyendo tristemente en colegios, universidades rumbas, electrónicas fincas, privados y discotecas yo le quiero responder sobre todo a aquellos que me han escrito y me han increpado diciéndome que no magnifique, no satanice este tipo de drogas porque es que hay tipos de drogas que son inofensivas pues permítame les respondo no son inofensivas y si quieren una muestra y una respuesta más concreta vayan al parque principal de su ciudad esté en el país donde esté usted va a encontrar seguramente un habitante de calle a un drogadicto a un loco a este tipo de calificativos que le ponen a estas personas que son habitantes de calle y si usted se pone a conocer más a esas personas va a darse cuenta que estas personas la gran mayoría están ahí es porque se volvieron consumidoras y dependientes de seguramente la droga que algún amigo algún conocido le dijo que era inofensiva y ahí está en la calle porque esto es un problema de salud pública y se nos están tirando nuestros jóvenes están convirtiéndolos en futuros consumidores dependientes y habitantes drogadictos habitantes de calle drogadictos a tan temprana edad niños con 11 años 12 años en los colegios distribuyendo este tipo de drogas y en estas dichosas rumbas electrónicas en los privados en las fincas peladictas de 14 13 años aparte de eso se aprovechan de la inocencia de estas niñas estando en este estado de indefensión drogadas ya como zombies dormidas y abusan sexualmente de estas niñas estos desgraciados que distribuyen estas drogas y que se aprovechan de los jóvenes mucha atención esto no es un juego esto no es una droga inofensiva y llegó a Colombia llegó a Colombia este compuesto ácido sintético que tristemente se está distribuyendo de una forma abismal en todos los departamentos del país este mensaje es para alertar a padres docentes jóvenes quienes están algunos en su gran mayoría consumiendo y piensan que es inofensivo y ojo autoridades locales policía alcaldes y gobernadores no es un juego y lo triste es que lo están distribuyendo de una forma tan sencilla en cartucheras maletas y las están vendiendo al frente de las narices de las autoridades mucha atención porque si no controlamos a tiempo esta distribución de droga tan delicada y tan grave vamos a perder nuestros jóvenes porque van a estar involucrados y el día mañana vamos a tener una cantidad de drogadictos y habitantes de calle en nuestros barrios en nuestros parques mucho ojo no es un juego prendamos las alarmas porque no no vemos la forma y no sabemos cómo proceder porque la batuta la autoridad la tiene la policía la tienen los padres usted padre de familia que está viendo este video tome las medidas y mucha atención a esas dichosas fiestas y en algunas discotecas donde se está distribuyendo este tipo de droga esperemos que nos llegue el día de mañana otro tipo de droga que es más agresiva que es la conocida como la crocodile que es una droga que carcome la piel que carcome el hueso a tal punto que las personas ya son literalmente muertos vivientes es un mensaje para que generemos conciencia y prendamos todas las alarmas porque ya llegó a Colombia este tipo de droga y tenemos que prender todas las alarmas y hacer todo lo posible para evitar que se siga masificando y se nos siga tirando nuestros jóvenes en el país muchísimas gracias y que Dios los bendiga chau